El portero de la selección Tuluá FS contó a CNS Noticias sobre los más recientes encuentros deportivos y las expectativas para enfrentar a Pijados de Tolima. ¿El equipo se va a enfrentar este sábado? ¿Contra qué equipo? ¿Y qué esperan? Esperamos un equipo que es fuerte, ya vimos cómo juega, tenemos referenciado a unos jugadores que juegan muy bien, jugamos contra Pijados de Tolima y esperar que vengan acá y sacar el mejor resultado. Bien, van a jugar en casa, ¿qué deben de mejorar entonces para poder enfrentar y ganarle a este equipo? Pues debemos mejorar, cada vez que lleguemos concretar los goles. Y no pues... En caso de triunfo, ¿qué significaría entonces esto para el equipo? Una motivación, porque es lo que estamos buscando, pasar a la otra ronda y lo que esperamos es que la gente también nos acompañe y esperar resultados a favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!